Vamos a Efraín Carreón Ortiz, que es director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Empresas de Tecnología Digitales con Blockchain Mexicano, que ya hemos trabajado, hemos estado en otros foros y que ha estado trabajando con el secretario técnico de la Comisión de Gobernación en una iniciativa al respecto. Adelante, Efraín, por favor. Buenos días a todos. Antes que nada, señora diputada, muchas gracias por la invitación. Un gusto verla de nuevo. Al diputado Hidalgo también. Gracias, diputado. Compañeros, buenos días a todos. Y voy a tratar de apegarme al tiempo. Les voy a compartir pantalla. Y para que me pegue el tiempo voy a poner mi cronómetro. Entonces, les voy a hablar un poquito de lo que es el gusto de la ciudadanía digital en un contexto de blockchain. Voy a tratar de hacerlo lo más humanamente posible para que todos lo podamos entender. ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital quizás la podemos entender como ese elemento que nos permite caracterizarnos en un sistema digital como una inteligencia artificial, quizás como una infraestructura tecnológica, quizás como una, vamos a decirle, una texturización o un compendio de pixeles que nos permiten vernos como una persona, como un avatar, si lo queremos ver así. Eso es lo que más los tecnólogos dicen que es una identidad digital. Seguramente hay muchas aproximaciones en virtud de cómo queremos abordarlo, ¿no? La legislativa, la de tecnología, la de ciencia, etcétera. Esto que están viendo es una recuperación de una técnica de reconocimiento facial en la que se construyó una inteligencia artificial a partir de una chica que tenía muchos videos en las redes sociales. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque, irónicamente, en las campañas electorales, en la política pública de Estados Unidos, se hizo uso de una técnica muy similar para modificar el discurso de uno de los presidentes que están en el norte. Entonces, lo que hacían era que con base a todas las grabaciones que habían dentro de las redes sociales, se generaba una distorsión informativa en la que una persona con una cara, vamos a decirle, de un presidente, que no era él, daba un discurso, vamos a decirle, un poco pesimista, un poco alejado de la realidad. Y eso se usaba con motivos electorales. Entonces, cuando hablamos de identidad digital, también tendríamos que ponernos a pensar en qué consecuencias éticas, morales, políticas y sociales conlleva. Tuve la ocasión de dar una lectura muy profunda a la iniciativa de ley del diputado Hidalgo. Por ahí tengo varios comentarios, pero los dejaré al final. ¿Por qué es importante una ciudadanía digital en el contexto de las tecnologías en información, en el contexto económico y, más que nada, en el contexto de la ciencia? Porque nos permite visitar los procesos, porque nos permite generar talento especializado, nos permite generar más trabajo, reducir costos, generar propiedad intelectual y, lo más importante, generar datos. En la industria 4.0, la generación de los datos no es todo, porque a razón de esos datos podemos hacer análisis. Pero, ¿qué significa una ciudadanía digital en un proceso? Todos hablan de procesos. ¿Qué es un proceso? Vamos a pensar que yo voy al INE y voy a dar de alta mi INE. Comúnmente, tengo que ir a hacer un registro físico con un comprobante de domicilio, si es mi primera vez, testigo, si hay que dar de nacimiento. Luego, una persona muy amable del INE me va a dar un proceso de verificación en el que van a checar que yo no estoy en el padrón y luego van a decir, si no estás en el padrón, entonces, va, te damos de alta y, órale, te vamos a dar tu credencial. Si sí estás, hay que ver por qué estás y hay que actualizarte. ¿Qué significa eso? Que hay talento humano participando, que hay procesos, hay tiempo. Si mal no recuerdo, para que te den tu IFE ese tres días a una semana, no estoy actualizado, pero es tiempo. Y hay costos, porque la credencial no es gratuita. ¿Qué pasa si le metemos el tema de la tecnología? Entonces, podemos hacer ahora la incorporación de un registro digital con nuestra cámara, con la huella digital que tienen los celulares que nos permiten hacer reconocimiento tactilar, con autenticaciones biométricas. Y eso nos permite generar talento humano especializado. No se trata de reducir la plantilla de recursos humanos. Se trata de generar personas que tengan más capacidades de toma de decisiones. Con base a esta incorporación de elementos digitales, ahora podemos incorporar o recabar datos. Tenemos un método de recuperación de datos, lo cual nos permite hacer validaciones, vamos a decirles, semiautomáticas, entre una validación biométrica y un registro federal que ya existe. Esto nos ahorra tiempo, porque precisamente el beneficio de la tecnología, diputados y compañeros, es que nos ahorra tiempo y nos ahorra costos, porque ahora ya no tenemos que imprimir la INE en un material específico. Ahora es digital. Por supuesto, hay consecuencias, hay derivaciones y implicaciones muy importantes que los éticos, los moralistas, los filósofos tienen que prever, los legisladores, por supuesto, pero también las comentamos. Entonces, esto obedece a una lógica de la Cuarta Revolución Industrial que estamos viviendo en el mundo. La Cuarta Revolución básicamente busca que hagamos uso de la tecnología para el beneficio de la sociedad, del medio ambiente y en general de la comunidad en la que nos desenvolvemos. Pero, ¿qué significa la nueva tecnología? ¿Qué uso le podemos dar en el caso mexicano? Ah, bueno, la nueva tecnología nos permite transparentar la política pública, combatir la corrupción, distribuir la riqueza y generar economías de escala y generar economías del ahorro, que es algo muy importante. La tecnología nos permite generar reducción de costos y maximización de utilidades, según la teoría microeconómica. Pero, ¿cómo? ¿Exactamente cómo? Ah, pues, haciendo una inversión en ciencia y tecnología. Amigos, la ciencia no es fifí, la tecnología no es liberal, ni mucho menos. La tecnología es eso. Tenemos que apoyarla. Si queremos desarrollo económico, hay que invertir en tecnología, innovación, emprendimiento y ya. Ahora, ¿qué es el blockchain? El blockchain, pues, es básicamente una cadena de bloques en la que tenemos diferentes componentes, con el algoritmo SH3, que es un protocolo de seguridad. Tenemos cadenas y vidas públicas y privadas, de las cuales podemos transitar o hacer diferentes tipos de transacciones. Hay protocolos de consenso, como los legisladores tienen su consenso, también hay protocolos aquí para democratizar las decisiones. Tenemos los valores, los criptovalores, que son las criptomonedas, y tenemos los tokens. Pero, ¿qué pasa si cambiamos un poquito esto? Vamos a quitar las criptomonedas y los tokens. Y ahora, vamos a ponerle el peso mexicano y vamos a ponerle la e-firma. Porque, como todos sabemos, el SAT nos ha dado la oportunidad de realizar aplicaciones con la e-firma. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar las reglas del juego. Vamos a generar una cadena de bloques en el que, en el ejemplo muy básico de un fedatario o un notario, podamos registrar el libro de transacciones, que se llama el archivo general de notarías, en el que podamos tener el contexto de qué operaciones realizan las empresas bajo la óptica de los notarios. Entonces, ¿qué pasa? Ok, buenísimo. Llega una empresa con su fiel. Hace la solicitud de una constitución de esta constitutiva. Algo por el estilo. Se genera un bloque. Ese bloque es un contrato digital. Puede verse como un contrato digital. ¿Quién valida? Un notario. ¿Y qué se genera como una recuperación del dato? Un XML. Entonces, solicita, se abre un contrato, valida un notario, XML y así. Hasta generar nuestra cadena de bloques. Esto, ¿por qué es relevante? Porque nos permite ahorrar y mejorar la eficiencia. ¿Y cómo? ¿Cómo son las entrañas? No voy a meterme mucho a esto, pero lo podemos realizar. Hacemos uso de la e-firma. Hacemos uso de portales de enrolamiento como el CURB, el RFC, Renapo, la INE, el CFE, el SAT, etc. Generamos nuestras arquitecturas aquí, la magia de cómo funciona la tecnología y automatizamos procesos. Entonces, vamos a ver, a ver si me da tiempo, súper rápido, de mostrarles cómo funciona esto. No me voy a tardar, nada más quiero mostrarles. Ok, plataforma cero papel. Buenísimo. Me voy a meter con una e-firma que ya tengo programada. Entonces, me meto aquí, le doy click, me meto mi key. Un poquito de tiempo, ¿eh? Mi computadora es i5, entonces ya es viejita. Y aparte me pongo nervioso y... Me meto con mis credenciales de la e-firma que ya tengo. Y ahora... Ah, quería cubrir esto. Bueno, ahí tenemos. Podemos ver que yo tengo aquí ya una dinámica en la que puedo realizar transacciones bajo una óptica de notarios. No me voy a meter a las entrañas de esto porque es muy complejo, pero sí les quiero mostrar. Ok, uno que ya esté hecho, subir documentos, esta por ejemplo. Si yo quiero levantar un acta constitutiva, aquí yo puedo realizar todo únicamente con mi e-firma y esto ya está funcionando a razón de blockchain. Entonces, ¿qué significa de forma rápida? Aquí digo quién soy, cuál es mi curve, cuál es mi sello, en qué cadena lo estoy realizando. Y para no irme mucho a detalle, lo que nosotros conocemos en el hash, en el blockchain como hash, aquí ya lo tenemos. El certificado de la e-firma funciona como nuestra hash. Nuestro token se convirtió en nuestra e-firma. Magnífico, excelente, ya está. ¿Cómo ha valido esto? Ah, pues aquí yo ya tengo un XML. Y el XML lo puedo ver acá. Le doy clic y me genera el detalle de cómo esto fue firmado, por quién, cuándo, dónde quieras. Y bajo el protocolo que, no recuerdo el nombre de la norma, nos dice que tiene que funcionar. Entonces, listo, ya, me salgo. No quiero ahorrar, no quiero meterme mucho a esto. Así funciona una blockchain mexicana. Ok, ¿y por qué blockchain? ¿Para qué es importante? Ah, pues para que podamos alcanzar la independencia tecnológica, la soberanía tecnológica. Que tengamos desarrollo e investigación propia en el país. Que podamos democratizar el acceso a la infraestructura tecnológica que ya hay dentro de la política pública, o la política privada, o política social, etcétera. Que podamos obtener la verdad financiera, transparentar las actividades de los legisladores, de los funcionarios públicos y similares. Y que podamos mitigar la corrupción que se genera en el Estado. ¿Qué pasaba hace unos 200 años, hace 100 años? Los científicos llegaban con su invento de la luz y se deparaban frente al secretario de cine y le decían, señor, un día usted podrá grabar con impuestos esta luz que estoy generando. Ahora yo les digo, señores, tenemos la tecnología, hagamos uso de ella para mejorar la política que ya hay. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos problemas en el país. Nadie los niegue. Nadie los puede negar. Aquel que los niegue no sabe en qué país vive. Tenemos delincuencia, pobreza, desigualdad, corrupción, violencia hacia las mujeres, desempleos, casas de agua. ¿Cómo lo podemos solucionar con ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, digitalización, etcétera? ¿Por dónde va esto? Pues vámonos entonces a iniciar con la ciudadanía digital. Diputado, en su concepto, en su definición, está muy vaga. Básicamente nos dice que la ciudadanía digital es el compendio de elementos de tecnología que nos pueden ayudar a generar una credencial de INE. Muy vago, diputado, cuando hablamos de una ciudadanía digital, hablamos del gobierno digital, hablamos de economía digital, de competitividad global, hablamos también de política digital. Tenemos que tratar de definir exactamente qué entendemos por ciudadanía digital con la ayuda de todos. Y ya, acabo. A ver si no me pasé de mi, este... Ah, miren, acabé en tiempo. Listo, terminé.